20 de noviembre en Rojales, venimos hoy al mercadillo, hoy cambiamos de mercadillo, normal siempre vamos al de Elche, pero hoy venimos al de Soco, el de Rojales, se llama Soco Market, es muy conocido para los ingleses y todo eso, veníamos antes aquí porque aquí tienen un desayuno de inglés súper bueno y como venimos con mi mamá, hoy queremos variar de los mercadillos, así ella pueda conocer diferentes mercadillos, así que hoy estamos en Soco. ¡Suscríbete al canal! En el mercadillo que vamos allí en Elche no se puede entrar pero sí, aquí sí se permiten peros. ¡Ay! ¡Polora bonita! ¡Ay! ¡Sakita chulo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bonita! ¿Qué? ¿Ya te gustan? ¿Qué? ¡Sí! ¡Eso está bonito! ¡Está muy bonito! ¡Uy! Mejores desayunos ingleses lo consigues aquí, top notch! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que ahora vamos a dar un paseo por aquí a ver qué hay en este mercadillo. Gracias por ver el video. Mira, y este es un puesto de comida suizo. Es que en este mercadillo siempre hay de diferentes lugares de comida. Gracias por ver el video. 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 ¡Súper encantó como la chica lo hizo! ¡Súper, súper bien!